En un aniversario más, sí señor, un aniversario más Bueno pues hoy Vamos a iniciar para toda la gente Vamos a echar las primeras tortillas al formal Y más adelantito viene la gente de Taps, sí señor Vamos a empezar a bailar hoy Y es así como vamos a iniciar En el aniversario de Las Palmas, sí señor Vamos a empezar Aquí iniciamos la fiesta de Las Palmas Sí señor ¡Sabor! Némesis Vamos a iniciar Aquí iniciamos la participación Y el sonido Némesis Buenas tardes Que usted se divierta Ahí va Ahí va Estamos en la parte organizadora A ver Miguel A ver si me echas la mano con los nombres Como año con año y los no funcionando ¿Va? Aquí iniciamos A esa manchacha y toda la gente que nos acompaña, toda la gente de las almas hoy, así iniciamos, que usted se divierda, ese es el aniversario de las almas, como lo oyen cachetes, Ricky y yo Sonido Nemesis, iniciamos, iniciamos, a toda la gente que nos acompaña hoy, bienvenidos sean al aniversario de las almas Una cumbia con historia, amigades de las almas, Sonido Nemesis Gozamos Gaitana, Armando Flores, Fernando Brizuela Todo el desafío en mi conversión de hoy Y así iniciamos, así iniciamos Ahí va con Sao, estamos iniciando Para toda mi gente de San Ángelo Vaya sabroso Llegó Sonido del Cuervo Vamos a bailar Estamos deseando un aniversario De las almas, son ángeles Vámonos Rikis Una cumbia legendaria Una cumbia con historia para ustedes Hoy aquí en las almas se me creen Iniciamos Iniciamos DJ Cachetes Les saluda esta tarde Buenas tardes Osapo Gaitán Toda la familia Gaitán Poder Panaje 38 La ciudad de los bizcochos Así iniciamos Aquí en las almas Para el chacho Y toda la gente que nos acompaña A toda la gente que hizo Boasíl de Seldo A ver si nos pasan los nombres Miguel por favor Y nos vamos mencionando Uno a uno Estamos de fiesta hoy Más adelantito viene la rifa De diez pantallas Cinco cámaras fotográficas Y dos viajes a la playa Si señor Esto viene más adelantito Por parte de la comisión organizadora Si Bueno pues señoras